HOLDING TELCONET Holding Telconet y su socio estratégico, la empresa gubernamental china, Fiber Home Technologies, inauguran en Duranguayas, la primera fábrica de cables de fibra óptica en Ecuador. De 2010 a 2015, China ha sido el principal proveedor de cable para fibra óptica del país, y con esta fábrica se sustituirá 40% de las importaciones con producción nacional. La planta producirá unos 6.000 kilómetros de cable de fibra óptica por mes, lo que representa 72.000 kilómetros anuales. De ese total, unos 20.000 serán para el mercado nacional y el resto para exportar a los países de América Latina. Ecuador pasará de ser un país importador a un exportador de este medio de transmisión de datos y telecomunicaciones. La compañía de Latam Fiber Home va a producir cable de fibra óptica. Es la primera compañía de cable de fibra óptica en el país. Estamos trabajando obviamente con fibra óptica de alta calidad, y aquí lo que vamos a hacer es revestirla, utilizando maquinaria de última generación, de alta tecnología. Con esta puesta en marcha, se estima que para el año 2019, esta empresa, la primera en la región andina en producir cables de fibra óptica, sea la de mayor producción dentro de Sudamérica. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.